¡Qué bueno que me sigues a través de mis diferentes plataformas digitales! Hoy aquí en De Frente Con, estamos con Diego Valera Fuentes, él es diputado federal por Chiapas. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tocayo, bienvenido a la Suiza Chiapaneca. Me da muchísimo gusto, Diego, que me hayas recibido aquí en tu pueblo natal. Hoy estamos transmitiendo desde la Suiza Chiapaneca, Unión Juárez-Chiapas. A mis espaldas se encuentra uno de los lugares turísticos más importantes de acá del sureste de Chiapaneco, el Pico del Oro. Diego, nuevamente, muchas gracias por ser un buen anfitrión aquí en Unión Juárez. Bienvenido a ti, a tu equipo de trabajo, a tu esposa que también nos acompaña. Quiero decirte que este lugar tradicional, el centro cultural del Soconusco, como yo lo he llamado, ha sido siempre objeto de muchos momentos históricos distintos, la visita de refugiados, la visita de personas que han huido de distintas guerras en diversas partes del mundo. Se ha conformado un pueblo con una gran tradición, con una gran diversidad cultural, arquitectónica. Y estoy seguro que Unión Juárez, con muchos años, podrá convertirse en un bastión cultural y turístico para nuestro Soconusco, que tanta falta que hace. Entonces, fíjense que comentábamos detrás de cámaras con Diego Valera, que él también ha tenido un contacto muy cercano con el sector turístico, no solo en el desenvolvimiento político, sino también ha tenido muchas relaciones, nexos, y ha sido precursor de su municipio en cuanto a materia turística se refiere. Platícanos un poco de tus semblances, Diego, brevemente, para que también mi auditorio sepa quién es Diego Valera. Bueno, el gran arquitecto de este pueblo es Antonio Valera Sá, mi padre, quien fue quien inició con ese tipo de construcciones estilo suizo, que posteriormente en los 60, 70, Raúl Velasco bautizara como la suiza chiapaneta. En este lugar donde estamos parados, hace muchos años, con el apoyo de Margarita López Portillo, se inició una universidad, la Universidad del Tercer Punto, que tenía cursos de hipnosis, de psicología, pintura, pintura, que tuvo mucho éxito y fue muy fuerte a nivel internacional, y sobre todo a nivel nacional. Y esto le dio a Unión Juárez la posibilidad de darse a conocer, y sobre todo de que se empezara a desarrollar infraestructura turística. Y ese es el ejemplo con el que nosotros, no solamente Diego, sino todos mis hermanos, hicimos a la tarea de sostener con mucho esfuerzo y durante muchos años, este hotel colonial campestre. Mi hermano Pedro era el que preparaba las bebidas detrás de la barra, mi hermana apoyando a mi madre en la cocina, a mi papá en la administración, mi hermano Fernando y yo en la meseriada y las parrilladas. Y eso es lo que nos permitió ir no solamente teniendo contacto con mucha gente, sino ese amor y sentimiento que tenemos por este lello cuerpo. Posteriormente tuve la oportunidad, al terminar mi carrera, yo soy egresado de la secundaria federal Edgar Robledo Santiago, de aquí del municipio de Unión Juárez, yo me gradué del Covache, plantel 29 de Unión Juárez, y ya la universidad, la universidad pública, tuve la oportunidad de empezar a trabajar como guía de turistas en el puerto Chévez, cuando llegó el primer barco a nuestro estado, y papá fue parte de la inauguración, ya que él fue uno de los iniciadores, junto con otros empresarios de Tapachula, en el famoso puerto Madero, que después fuera convertido en el puerto Chévez. Después de estar un tiempo, fui coordinador de los días, estuve como coordinador de operaciones en el puerto, y posteriormente tuve muchos espacios desde el gobierno de Don Pablo Salazar, durante el gobierno de Juan Sabines, y hoy en este gobierno, como delegado regional del TIF, como coordinador de delegados de la Secretaría de Economía, como director de Comercio Interior y Exterior del Estado, como subsecretario de gobierno en la zona sierra, en Motocinclas Chiapas, como diputado local del 24 distrito, como secretario de pesca en el Estado, y hoy como diputado federal. Han sido cerca de 14 años de mi vida los que he dedicado al servicio público. Presumo orgullosamente, no solamente los años, sino también que he llevado una carrera intachable. He hecho lo mejor que he podido, que mis capacidades y mis talentos me han permitido. Me he forjado a base del esfuerzo, porque aunque muchos me ubican de pocos años para acá, porque fueron los puestos más relevantes que tuve en este gobierno del gobernador Velasco, no significa que no haya venido desde hace muchos años, como cualquiera, picando piedra, sacando copias y trabajando, trabajando en las distintas áreas que la vida me permitió tener. Y siento con mucho orgullo que esta es la carrera que escogí para mi vida, esta es mi vocación y me estoy esforzando en realizarla. Tengo ideales y convicciones propias. Y esto me ha traído también diferencias políticas que platicaremos, me imagino, en breve. Pero sí, quiero decirte que he sido un hombre congruente con mis ideales, que he sido un hombre forjado y nacido en la izquierda. He mostrado a través de las redes sociales y de mi página de internet, fotografías haciendo campaña de 12, 13, 14 años por la izquierda. Fuiste muy joven, ¿no? Candidato alcalde. Fui candidato 19, 20 años en la primera ocasión, pero yo hice campaña con mi padre en el 94. Sí, claro, en Tapachula, ¿no? No, en Unión Juárez, en Tapachula. Yo estaba muy joven y ahí fueron mis hermanos los que estuvieron con mi padre en el 88, a través del Frente Democrático Nacional. En esta casa hemos recibido a don Cuauhtémoc Cárdenas, a don Porfirio Muñoz Ledo, a Andrés Manuel López Obrador, a don Pablo Salazar, a don Jorge de la Vega Domínguez, a don Manuel Velasco Suárez, a don Juan Sabines Padre, a don Juan Sabines Hijo, a don Manuel Velasco Cuello y a muchos personajes de la vida política de Chiapas que han visto a don Antonio como un referente político, no por haber sido político, sino por haber sido un hombre que sin cargos públicos le logró generar para este pueblo presidencias municipales, mercados, rastros, caminos, alcantarilla, alumbrado público, agua potable, sin tener un solo cargo público. Y esa calidad moral es lo que buscaban en su momento todos estos actores políticos. Y hoy es la calidad moral que nosotros como hijos tenemos la obligación de defender y hacer que perdure para muchísimos años más. Es una situación política difícil a nivel nacional. Existe un rechazo, existe una crítica a nivel nacional, tú lo sabes, de la clase política. Pero creo que ese es el verdadero reto de lo que hoy estamos construyendo y eso es un tema que creo que va a dar mucho de que podamos platicar. Sí, es importante siempre conocer la historia del entrevistado, dónde viene, dónde se ha forjado y hacia dónde va, por supuesto. Es lo principal, para eso sirven estas entrevistas. Y qué bueno que enfatizas el tema de la izquierda, el tema del PRD, porque esa es la pregunta que te voy a formular. De repente Diego Valera da el campanazo en las notas nacionales, en las notas estatales, que se va del verde, renuncia al Partido Verde, donde a través del Partido Verde, una alianza con PRI consiguió el escaño que hoy ocupa en San Lázaro y anuncia su militancia en el Partido de la Revolución Democrática. O sea, a meses de haber transcurrido ese hecho, Diego, ¿crees que fue una decisión ecuánime la que tomó? Mira, yo te agradezco mucho la pregunta, Diego, porque es algo que mucha gente, no solamente me ha declinificado en columnas, en periódicos estatales y nacionales, pero sí es importante que dejemos muy claro cuál fue mi situación y cuál es la postura. Primeramente, yo nací en el PRD, fui candidato al PRD en el 2007, para los que no lo saben. Mi padre es fundador del Partido Político. Y en el 2009, cuando el verde no existía como fuerza política, cuando era el último lugar en el Estado, yo conocí a un hombre llamado Manuel Velasco Cuey, que me invitó a un cambio generacional, que me invitó a que pudiéramos transformar a Chiapas. Y yo decidí ser parte de ese movimiento generacional, de ese movimiento político, y ser parte del equipo de don Manuel Velasco Cuey. Por supuesto que no me arrepiento, porque gracias a esa experiencia aprendí mucho, crecí mucho políticamente, y siempre estaré agradecido con el hoy gobernador del Estado por el apoyo que me brindó en ese momento de mi vida. Sin embargo, yo no cambié mi manera de pensar, yo no cambié mi manera de ser, yo no cambié mis ideales de izquierda, solo le aposté. En un momento en el que el verde no representaba nada, cambié porque el PRD en ese momento era gobierno. Y eso es lo que te quiero dejar muy claro. En ese momento el PRD gobernaba el Estado. Y lo más fácil era quedarte, como hoy muchos se están quedando en el verde, porque es gobierno. Yo no me quedé en el PRD, ni tampoco renuncié a él. Creí en un proyecto de una persona, porque creo más en las personas que en los partidos políticos. Y entonces no apoyé al verde, apoyé al amigo, apoyé al hombre, que conquistó mi manera de pensar, y que conquistó el 73% del electorado chapaneco. Y que apostamos a este cambio, y que apostamos con corazón, y que apostamos con sentimiento a este cambio. Y estando hoy el verde en gobierno, yo creo que el verde le ha fallado a México. Y yo creo que el verde no ha hecho las cosas bien. Y hoy que es gobierno, estoy renunciando a esa posición política en el verde, y estoy regresando no a Morena, como muchos se están yendo, porque es un partido que hoy encabeza los números. Y eso es un verdadero chapulinazo. ¿Sí? Como lo están haciendo algunos senadores, porque no es ni uno ni dos. Hay un chapaneco. Hay dos chapanecos que están apostando a Morena. Y no es el tema hoy estar aquí, y estoy viendo que la gente sabe de quienes estoy hablando. Porque no creo que les sea bueno hablar de quienes no están presentes. Pero la gente sabe quién es senadores están buscando a Morena. Para mí eso es el chapulín. Yo estoy viniéndome al último lugar en Chiapas otra vez, como lo hice en el 2009. Porque el partido no hace al político. El político hace al partido. Yo me abro, Diego. Antes de tomar esa decisión, hubo una consulta, consultaste con tu amigo Manuel Velasco. Mira, yo al gobernador le hablé por teléfono y le agradecí por siete años que caminamos juntos. Y le agradecí, le dije que yo iba a tomar una decisión distinta, que yo iba a seguir mi camino, que iba a regresar al partido que me dio nacer, aunque estuviera en último lugar. Pero que lo iba a hacer con un acto de congruencia. Que lo iba a hacer porque yo ya no quería participar en el verde. Lo quería hacer porque yo tenía, yo tengo el deseo de servirle a Chiapas, pero servirle desde una plataforma política donde se pueda, donde yo pueda influir y tomar decisiones. En el verde nacional y en Chiapas no se puede participar. No hay oídos que permitan que uno pueda aportar lo que sabe y lo que tiene. Y sin embargo, quienes deciden a veces no han tenido, ni siquiera han vivido en Chiapas y quieren venir a tomar decisiones a mi estado y a mi tierra. Y yo no comparto esa situación, respeto las decisiones de los partidos, pero no las comparto. Entonces, yo salteé un partido que me vio nacer, del cual le tengo cariño, que es el PRD, a pesar que tiene una vida interna difícil, a pesar de que la dirigencia hoy está secuestrada, a pesar de que hay tribus al interior, que unas caminan con el PRI, otras caminan con Morena, otras quieren aliarse con el PAN. Pero no es el tema de un partido político. Y eso es algo que yo le quiero decir a los chiapanecos, pero se los quiero decir aquí en su corazón. Hoy todos los que caminan, caminan para sí mismos. Hoy todos los que construyen, construyen fundaciones con su apellido, construyen grupos políticos con sus colores, hacen política para ellos, para después ofertarlo en un proceso político o para después tener una chamba. Diego Valera decidió no hacer un proyecto político con su nombre ni con su apellido ni para él. Yo lo que quiero construir en Chiapas es algo mucho más profundo, es algo que debemos de hacer a nivel nacional, debemos de dejar tanto interés personal a un lado y empezar a construir un gran frente con la sociedad civil, donde se incorporen las cámaras, donde se incorporen las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, los partidos políticos que quieran y todos juntos construir un gran frente amplio con una nueva visión de lo que queremos para Chiapas, donde gobiernen los chiapanecos, donde podamos tomar decisiones juntos, los que tengan más experiencia y sean más capaces en las materias, donde nos sintamos incluidos, donde podamos sentirnos que vivimos en un estado que funciona para todos y que podamos ir construyendo una plataforma política donde los partidos queden a un lado, donde ya no creamos en los caudillismos, en decir, este sí, ya le apostamos en su momento a un cambio hacia con una persona no funcionó, le volvimos a apostar otra vez, no funcionó y hoy nuevamente y a nivel nacional queremos seguirle apostando a que una persona transforme a todos los demás, eso no va a suceder, yo les he dicho, así viniera el Papa y fuera presidente de México, México no va a cambiar hasta que la sociedad organizada no tome las riendas de nuestro país y en Chiapas tenemos que tomar las riendas de nuestro país los chiapanecos porque no es justo que hoy los que quieran encabezar los movimientos políticos sigan siendo los hijos de los hijos por los siglos de los siglos, amén y eso es algo que tenemos que sembrar en la ciudad en esa situación en ese tenor Diego de tu renuncia al partido verde de tu inclusión al PRD diferentes escenarios políticos se plasmaron alrededor uno de ellos fue una lectura de traición hacia Manuel Velasco porque habías abandonado el partido que te abrió los puertos ante esa situación ¿cuál es tu opinión? mira yo creo que tener ideales propios yo creo que tener una ideología bien cimentada que tener los principios y valores arraigados en tu corazón y seguirnos no puede ser traición para mí en el tiempo que yo serví y que estuve en el gabinete y en el equipo de Manuel Velasco yo no fallé en ese sentido mejor de mí le serví con honestidad le serví con integridad y eso es algo que está ahí en los tiempos que tiene administración pública con él él sabe que no falló él sabe que hice todo lo que estuvo en mis manos para servirle a Chiapas y servirle de manera transparente y honesta él lo sabe y él está tranquilo sin duda alguna de mi trabajo y mi desempeño como político y también él con la madurez y la experiencia política que tiene sabe que un hombre que sigue sus ideales no está siendo traidor porque la traición es hacia uno mismo y es hacia la gente yo sigo pensando como he pensado toda mi vida y sigo sirviendo la de Chiapanecos que es a quienes les debo mi lealtad y mi cariño he pasado cuatro procesos electorales hoy hay senadores que ni siquiera estuvieron en la boleta hoy hay senadores que es su primer chamba en Chiapas y yo te puedo decir que llevo cuatro elecciones a pesar de mi corte edad que me he forjado en un voto popular que me he forjado en la urna que lo he caminado que conozco y que he vivido en Tapachula en Junio Juárez que he vivido en Motocinta que he vivido en Tuxtla que he vivido en Palenque que he vivido en Tonalá que he trabajado para ganarme el pan de mi familia hoy tengo una maravillosa esposa tengo un hijo de una y medio y también eso ha venido a cambiar mi vida mis prioridades y quiero que así como mi padre me dé un apellido con calidad moral yo quiero heredarle lo mismo al mío y a pesar de que en estas épocas las cosas son muy difíciles también eso me lo va a entender el gobernador porque él ya tiene un hijo también y sabe de lo que estoy hablando y a pesar de que pues yo no tengo muchas fortalezas yo no llego en el helicóptero mi querido Diego no, yo llego en mi carro pero aunque eso ha sido a veces limitante para poder avanzar y poder compartir lo que estamos haciendo con más gente quiero agradecer que este medio de comunicación se abre también para que no solo los más poderosos sino también los que somos de mina los que venimos a ras de suelo y en bicicleta es una plataforma plural una plataforma plural Diego hablas de transparencia hablas de rectitud antes de buscar un escaño de elección popular te desempeñaste como secretario de pesca tus finanzas en esa etapa ¿cómo quedaron? ¿están transparentadas? ¿están ante un órgano de fiscalización? mira yo salí hace dos años y medio de secretario salí con el cariño y con el aprecio de los pescadores entregué al 100% mi administración casualmente cuando renuncié al verde empezaron las notas periodísticas de malos usos empezaron gentes a difamarme pero pues yo creo que eso es normal y natural no me duele no me quita el sueño porque la gente sabe que en la política hay mucha represión que en la política hay mucha mentira para los que queremos para los que salen del carril como tradicionalmente se dice una denuncia yo no la tengo una observación de parte de alguien no la tengo que habla de millones y millones ¿hubo auditorías en tu denuncia? totalmente todo fue entregado al 100% este te repito tiene hoy para 3 años que dejé de ser secretario hoy con estas declaraciones hoy con esta manera de ser quieren querrán hacerme algo bueno pues ya que lo hagan yo sé precisamente lo que hice tengo resguardado todo también este por seguridad sé cómo es la política pero no no me preocupa esa parte de la gente ¿sientes que hubo represalias después de tu cambio del verde al pelo? claro que hubo represalias imagínate yo 14 años de mi vida nunca había salido en el periódico Diego y cuando renuncio salí diario durante dos meses claro este puras cosas malas pero ya salí en el periódico no sin pagar eso ya este es digno de sentirse orgulloso y y claro que ha habido represalias claro que ha habido amenazas claro que la clase política me ha bloqueado pues eso y eso yo lo entiendo porque es un juego como un ajedrez y es parte de lo que se tiene que hacer es normal no me te repito no me duele lo que si te quiero decir es que platiquen con un pescador vayan al DIF donde trabajé hace 10 años estás dispuesta a la pescarnia 10 años vayan con el personal que tenga 10 años ahí pregúntenle oye quien es Diego Valera vayan a la Secretaría de Economía a la Dirección de Comercio bueno ya don Florian Camacho en paz descanse está don Sergio Sergio ahí están muchos muchos que que trabajaron conmigo vayan y pregúntenle oye quien es Diego Valera vayan a Motocincla a la Subsecretaría de Gobierno con Teresita que fue mi secretaria o con el licenciado Chano con todos ellos o con Leobardo y pregúntenles quien fue Diego Valera vayan a pesca entrevistan a las mujeres entrevistan a los trabajadores pero entrevístenlos a varios tomen varios puntos de vista porque te digo algo Tocayo en campaña todos son buenas gentes en campaña todos abrazan todos besan todos prometen pero el pasado de la gente el pasado de la gente eso no se puede borrar y eso es para mí lo que realmente vale de un político si algo me siento orgulloso es no solamente de llevar 12, 13 años en la política sino de tener una permanencia sino de seguir vigente porque cuantos llegan al poder porque son amigos porque son compadres y hoy te lo digo y no soy profeta muchos de los que hoy tienen el poder en sus riendas en un año y medio desaparecerán de Chiapas como desaparecieron muchos con Juan Sabines sin embargo los que hemos dedicado nuestra vida como una vocación de servicio los que venimos de un pueblo como este a los que nos ha costado sudor y lágrima poder encabezar y pensar en un sueño en un sueño colectivo en un sueño que queremos compartir con los chiapanecos ellos seguiremos aquí y seguiremos aquí muchos años porque tenemos porque tenemos la confianza de la gente yo no yo no vengo de México yo no soy los famosos pichichis como dicen algunos amigos que es un pichichi pieza chiapaneca chilanga y este excelente Diego Valera nos ha platicado de sus diferentes etapas como diputado federal como secretaria de pesca inclusive han tocado temas desde su infancia ahora vamos a abordar temas también en torno a Diego pero a su futuro su futuro político Diego estás construyendo una estructura en el PRD pero también estás construyendo un proyecto político tengo información ojalá y no se clares se lo digas a mi público te reuniste con un exgobernador y se suplió trascendió pero me gustaría que ese trascendido se convirtiera en una información veraz y que salga de tu propia boca te reuniste con Pablo Salazar con Pablo Salazar y que salga y que salga